Tras el rotundo éxito de la Mujer Maravilla en la pantalla grande, ya superó los 200 millones de dólares a nivel mundial dentro de las taquillas y pues de igual manera esta película le encantó a muchas personas, en lo personal me fascinó muchísimo, me fascinó muchísimo la aparición del jefe Apache en la película que es algo que ya se venía a venir pero no habían confirmado del 100%, en este video te voy a platicar acerca de unas referencias, easter eggs y cameos dentro de la película de Wonder Woman no pondré imágenes de la película ya que no la tengo en mis manos así que voy a poner algunas imágenes que hagan referencia por ejemplo al principio que nos muestran la imagen de la Mujer Maravilla es la conexión de la película que tiene con Batman contra Superman que es una película donde Bruce Wayne le entrega a Diana Prince, donde vemos a la Mujer Maravilla junto con su equipo pues destacamos a Chris y destacamos al jefe Apache dentro de la película no nos mencionan mucho a las amazonas que se encuentran dentro de Temisgira pero gracias a los créditos nos revelan que una de ellas es interpretada por la boxeadora Angie Wolf que es esta boxeadora que estamos viendo en pantalla y es un importante personaje dentro de la mitología de la Mujer Maravilla que es conocida como Artemis, también se destaca por ser una gran rival de Diana y también ha sido aliadas, tanto aliadas como enemigas lo que también me gustó de la película fue que se vive dentro de la primera guerra mundial y también destacamos que dentro de la cinta hacen menciones a personajes que realmente existieron en la primera guerra mundial como es el caso del general Ludendorff que fue un oficial del ejército alemán que destacó como general durante la primera guerra mundial y apoyó a Hitler en 1923 y cabe destacar que él murió después de la primera guerra mundial también en la película mencionan a Marshall Douglas Hayek que fue mariscal de campo y primer conde Hayek fue destacado por ser militar del imperio británico durante la primera guerra mundial también Paul von Hidenburg que fue militar, estadista y político alemán que sirvió como presidente de Alemania en 1925 hasta su muerte en 1943 y el kaiser Wilhelm II que recordamos fue el último emperador o kaiser del imperio alemán y último rey de Prusia fue hijo primogénito de Federico III y de la princesa de Reino Unido Victoria y gobernó entre 1888 y 1918 recordamos que en la cinta Diana Prince le comenta a Steve que ella fue hecha de arcilla y que los dioses le dieron vida aunque ellos ríen esta es la verdadera forma en la que fue creada la mujer maravilla hasta el reboot de The News 52 donde mencionan que la mujer maravilla es hija de Hipólita y Zeus la escena más impactante dentro de la cinta recordamos que fue cuando la mujer maravilla se encuentra peleando casi venciendo a este enemigo al parecer los cómics en los que se basaron para estas escenas fueron escritos por Gail Simón y dicha escena hace referencia al cómic de Wonder Woman volumen 3 número 39 en donde ella hace algo similar vamos a recordar la escena en donde Diana Prince se quiere adentrar hacia la fiesta privada en los créditos finales oficiales nos muestran que la mujer que Diana le quitó el vestido azul se trata nada más y nada menos que de Fausta Grabless interpretada por Rachel Pickup que es un personaje que apareció anteriormente en cintas de DC Comics y también fue villano en la serie de televisión de los años 70 este cameo ya lo había dicho anteriormente pero vale la pena volver a decirlo es el cameo de Zack Snyder dentro de la película de la mujer maravilla como vestido de soldado recordamos la imagen que publicó en sus redes sociales él tiene un rifle de cañón no sé muy bien no soy especialista de armas pero se encuentra con un traje de soldado y tiene una foto donde se encuentra como soldado cuando liberan la aldea belga Diana Prince vemos que trabaja dentro de un museo como cuidadora tiene un precedente a los cómics en las publicaciones de los años 90 ella trabaja en Gateway City Museum of Antiquities durante este mismo periodo dentro de la película también nos habla acerca de por qué el traje de Diana Prince tiene los típicos colores de Estados Unidos y es destacable que en los cómics han dado demasiadas razones lo más común es que su vestuario esté inspirado en la bandera que tiene el traje de Steve Trevor como embajadora de Temisquira en el mundo de los hombres dian a que causar una primera buena impresión gran parte de la película se basa en el trabajo de George Pérez quien innovó los cómics de la mujer maravilla a finales de los años 80 y reforzó los lazos de la franquicia con la mitología griega la influencia de George es más evidente por la arquitectura y la moda de Temisquira también como el diseño de la armadura de Aris también recordamos el helado que probó la mujer maravilla cuando Steve Trevor se lo ofrece este momento hace referencia directamente al cómic de Justice League Origin de Jeff Jones y Jim Lee también este momento es utilizado en la película animada de Justice League War recordamos la escena también en donde Steve y Diana se adentran a un callejón en ello aparecen varios asesinos alemanes que quieren acabar con Steve en ese momento pues hace una gran referencia a la película de Superman The Movie donde Clark Kent protege a Lois Lane de un posible asaltante cogiendo su bala al principio de la película durante la narración del origen de las Amazonas Hipólita se presenta como la heroína que fue responsable que liberaran a las Amazonas de la esclavitud y en Wonder Woman Tierra 1 de Grant Morrison nos relata que Hércules fue quien hizo esto e Hipólita tuvo que recuperar un cinto de protección mágica antes de asesinar a Hércules y liberar a sus hermanas también durante el relato del origen de los dioses se puede ver al dios griego Poseidón utilizando su tridente el cual veremos en Aquaman en la próxima película de La Liga de la Justicia el lazo de la verdad de la Mujer Maravilla recordamos que puede hacer que digas toda la verdad dicho objeto fue inventado por la misma persona que creó la prueba del polígrafo y esta persona es el creador de Wonder Woman el psicólogo William Moulton Marston de tener más noticias y curiosidades dentro del mundo del cine lo más antes estaré trabajando para hacértelo llegar regálame un batipulgar arriba apóyame compartiendo este video y suscríbete para más contenido relacionado al mundo de Super Heroes soy Wiltur hasta la próxima ¡Gracias!